Amiguito Amiguito No quiero juguete Yo lo que quiero es el dueño Como un componente ready Pa' cumplir mis sueños Y si te descuidas lo tuyo Yo te lo empeño Amiguito Vamos llevándolo trajate Que nadie se va a dar cuenta Agarra la nevera Y ese televisor Despega la puerta y la ventana Vamos llevándolo Agárralo sin Que también no lo vamos a llevar ¿Eh? El Nido Toro Vamos a buscarlo ahora Ahí